para cerrar Ricardo Sevilla. Entonces, no está muy descabellado lo que publicó Javier Corral en X, ¿no? Eso de la suerte del reportero y Ciro abrazado de su vecino, ¿no? De Manlio Fabio Beltrones. Digo, para darle una perspectiva a la audiencia de Sin Censura, porque dirán, ah, bueno, Javier se está defendiendo, pero así como estamos viendo las cosas con Carmen, con Ciro, con Joaquín, con Pepe Cárdenas, con Cacasraqui, con todos estos personajes, estos casos creo que quedarán para el análisis periodístico y las clases de periodismo en el futuro, querido Ricardo, para cerrar. Así es, van a quedar como la peor forma de hacer periodismo. Y fíjate, todos estos nombres que tú mencionas, casualmente aparecen en el listado de estos personajes, de estas empresas que han recibido dinero por concepto de publicidad, yo lo entiendo como chayote, en el gobierno de Chihuahua. Crítica a César Duarte, ninguna en esos medios de comunicación. Crítica a Javier Corral, todas las críticas parecen estarse apilando. Ahí poderoso caballero es don dinero, decía el poeta Quevedo, y estos personajes efectivamente no funcionan si no les echan dinerito a la rocola. Si le echan dinero a la rocola, y no crean ustedes que son unos pesos, si no cheques a esa rocola millonaria, ellos van a bailar y a cantar al son que les toquen. Así de corruptos son. Y están indignados, están enojados, porque estos medios de comunicación independientes y modestos se han encargado de encuerarlos y mostrarle a la gente de qué lado auténticamente trabajan. Y trabajan del lado del corporativismo, nunca para el pueblo de México. Así que va a haber muchísimo trabajo para ellos y evidentemente van a seguir peleando sus últimos bastiones. No importa que Amparo Cazar se ponga nerviosa ahí con Carmen Alistegui, y eso que es su amiga, y eso que le está haciendo en la entrevista a modo, y está muy nerviosa, no sabe pronunciar. En fin, van a seguir nerviosos, mi querido Vicente, y los vamos a poner más nerviosos. Así que dejen, por favor, cabrones y cabronas, de robar al pueblo de México. Solo de esa manera los vamos a dejar en paz. Siguen robando, los vamos a seguir exhibiendo. Mi querido Ricardo, cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales, en donde también dejarás la víbora chillando. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme, por favor, en mis redes sociales. Necesitamos esa fuerza, ese impulso, el impulso y la fuerza del pueblo de México. En x, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más, en paralelo 24.mx. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, es viernes, viernes de literatura, y por supuesto, aquí, en la familia sin cesura, donde somos orgullosamente miembros, y permanecemos atentos a la información, mi querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con...